Estaba a punto de descender cuando... Pero, ¿cómo llegué yo ahí? Producimos por otra noche. No había vuelto de la opción. No había vuelto de la noche. Gracias por ver el video. ¿Se cuida en las redes de ... ¡Vale, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!